Que dije que se fuera de mi lado Que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarme Porque sería imposible perdonarle Le pedí que se olvidara de que existo Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Porque soy su ex amor y su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más Quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero por volverla a ver De más chiquitititita Le pedí que se olvidara de que existo Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Porque soy su ex amor y su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más Quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero Por volverla a ver Mentí porque la amo su amor Subtitulado por Jnkoil ¡Vale! Gracias por ver el video.